Primero en demasiados torneos aquí en el país, en la ciudad en realidad, no sé si en los regionales o algo parecido así en el exterior, pero ha podido quedar. En los regionales, Shawn ha tenido buenos resultados, pero no ha ganado uno. Primero, tercero. Ha quedado el segundo, cuarto o séptimo. Tercero creo que quedó ahorita en el regional, es igual. Allá tenemos por otro lado, tenemos un nuevo Koki, ¿con quién está jugando Koki? Parece que Koki está jugando con la bayoneta de Ceiba, y van uno a uno. La bayoneta de Ceiba dio una sorpresa también en Ciguatepeque, dejando mucho atrás de Legacy. Con Zelda está jugando, wow, ese es un cambio muy bueno. Y van uno a uno, sería bueno. Estreamear esa match. Son esas cosas que quedan para la historia. Pero tenemos una buena matcha aquí en frente también. 1-2-3-6-6-6-6-6-6-6-6-6-7. Miren. Vamos a comenzar con este juego Tenemos a Sean contra Felswald Los competidores con alto rango También en Honduras Tenemos a lo que sería considerado El mejor Wolf en Honduras Y también tenemos a Felswald ¿Cuál es el pick siempre de Felswald? No sé si lo conoces De hecho, sí Felswald siempre ha usado Palutena Con él es el que ha destacado En Ceiba Y como destacó en Ciguatepeque Y pues Sean Siempre pick Ok ¡Suscríbete al canal! 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 y y resuelve todo para chau representando al legacy organizadores del torneo junto al link representando al legacy todos los chavos que nos ven aquí esforzando los tios todos que estamos usando estos tiempos para que esto sea posible muchísimas gracias muchas gracias a link la verdad que este es un evento muy muy bien organizado y pues por lo que va del día va de lo máximo yo quiero una camisa dos para llevar increíbles partidas y hemos tenido a lo mejor de lo mejor aquí en el escenario de repente hay varios que no han podido observar pero hemos tenido lo mejor que hemos podido darles por el momento ya estamos avanzando en cuestión de Pulse y vamos a, yo creo que hay varios que ya están dentro de los top 10 traidos 128 concursantes de 128 ya solo van quedando 32 poco a poco se han ido bajando y pues dentro de poco ya solo faltan como dos rounds más de Pulse y comenzamos el top 32 10 10 10 10 Gracias.